Hola, soy Ricard Planiol, entrenador del Club Patinaje Artístico LOD, 12 veces campeones del mundo en Grupo Show. Y quiero invitarles a establecer un nuevo título mundial, un World Record Guinness, con la locomotora humana en patines. Quiero invitar a todos los grupos show y a todas las modalidades de patinaje a participar en esta locomotora. 5.000 es la meta, pero podemos ser más. Apúntate al tren.